y bueno que gallito desgraciado lastima que a este no se le pueda cortar la cola y no se acaba carajo por fin se cansó carajo bien voy a más desierto al 2 ya de donde voy a sacar pedazos de monstruos del aire voy a sacar weaver de colmillos alcanzado weaver brutales subiendo bien ya puedo cambiar el objetivo o sea lo único que necesito ahora son cristales putridos que no se de donde los sacare supongo que puedo sacarlos del bioma de la cosa del valle putrefacto a ver a ver equipo deseado un astra si cristal degradado de donde saco cristal degradado a ver degradado cristal degradado degradado no cristal degradado de donde te encuentras que es esto hueso izquierda de hueso cristal degradado litro hueso de páramos litro hueso erosionado ok cuando buscas cristales y no los encuentras y no los encuentras soy malo a ver a ver a ver a ver a ver a ver gracias no tenía idea mineral obtenido del bioma boscoso de las tierras destinos ok del bioma boscoso ok sería por acá el tema es encontrar cristales o sea el bioma boscoso a ver diablos me caí mierda ahí está listo ahora ¿por dónde? o sea ¿por aquí arriba? genial un pavo lomos ah bien ya lo encontré ¿por qué? ¿por qué? Uff, la zona esta está amplia Ah, bien, bien, bien Pero qué raro, yo no lo veo Ah, pará, no he subido El bioma boscoso No le he subido en level, capaz que por eso No lo puedo ver Al bioma boscoso no le he subido de nivel Capaz que por eso no lo puedo ver, pará Bueno, al menos voy agarrando cosas Mejor está bien ¿Y aquí qué hay? Ah, ya Bueno, tengo dos Me falta uno Me falta un hito Mierda ¿Quién diría que conseguir una mejora para el arma? Para el arma Me llevaría tal viaje O sea, WTF, bro Hermano, esta abeja sí que está gorda Dios mío Dios mío Ah, ah, ya he entendido Menudo pedazo de viaje Aquí Aquí, a ver Listo Ya la tengo Ya la tengo Sí A ver, vamos a terminar la expedición A ver si la podemos fabricar Dios Qué lindo Por fin Algo sale bien Ah, carajo Bueno, por lo menos conseguimos partes del Kulu Gran pico Pluma Piel gruesa Joya de la voluntad Dioma boscoso El Kulu Yaku también ya ha sido investigado Vamos a ir a hablar con el viejo Vamos a homenajear ahí a Alguno A ver, vamos a homenajear ahí a Al señor Silva, carajo Eh, ¿para qué? Bueno, originalmente los ruedos del canal Sirven como la moneda del canal Por decirlo así Era para intercambiar Para que yo haga flexiones Y para canjear por un sonido especial Que está en la tienda Tengo que agregar más sonido Por ahora solamente está el hora, hora, hora En la tienda del Stream Element Donde vos podés canjear los puntos Por el Por el grito Básicamente Si quieres puedes probarlo Dentro de todo no hay problema A ver, vamos a ir a la forgia Me refiero a Bueno, sí, sé que te llamas Silva Lo que pasa es que acá los muchachos Me pasaron un link Donde Básica De Facebook Donde están homenajeando al señor Ricardo Silva El señor Ricardo Silva De Que compuso los temas De De Dragon Ball O sea Es muy triste lo que pasó O sea Dentro de lo que va O sea Solo para que se den una idea Voy a poner esto Que me pasaron O sea Esta es la parte completa Creo yo Mira Hablando de De lo más significativo Este señor Me recuerdo Esto de Aquello que hice Para el Instituto Nacional De Consumidor Que lo pasaron Como Ocho o diez años Este hombre O sea El señor Silva Aquel que decía Aquel que decía Y de precios Se quiere enterar Solo un número Tiene que marcar Cinco, seis, ocho, ocho, siete, veintidós Cinco, seis, ocho, ocho, siete, veintidós Instituto Nacional Del Consumidor Yo creo que eso fue De las primeras En que empezó Escucharse mucho mi voz En los comerciales cantados Y ya por ese entonces Estaba haciendo muchos comerciales Hacía uno que decía Aceite casa Parece sabor de casa Y los que hacía yo Para tu garganta La fresquera A ver A ver Las patoaventuras Las patoaventuras Las patoaventuras Con los patos Y se lo grabé como tres veces Para la serie Y luego para las películas Otro de los temas Que también Me encantaba Porque si llega a ver las caricaturas No, la gente no piensa O sea Que a nosotros nos dan Las canciones en el capítulo número uno Y ahí fue cuando me encontré Siempre Salvan Peligro hay Pero ellos llegan Siempre Sin importar lo que hay Sin peligro es Hay que llamar A los héroes sin temor Chichichichipidez Es Chichichichipidez Es Chichichipidez El patoaventuras Es el que pide Los mejores Y no tienen Ya no hay que temer Los malos Tienen que correr Esto es muy fuerte, la verdad. Son de los temas más importantes. O sea, es... Es mucho. Dios. Es mi gran amigo, es Willy el gran osito. Buscando miel, encuentra abejas mil. Willy, ¿dónde tenerte? Problemas siempre hay que rezar de Winnie Pooh. ¡Winnie Pooh! ¡Winnie Pooh, hermano! O sea... ¡Ay, Dios! ...de Louis Ballou, en México, se llamó Aventureros del Aire. Aquí era un trabalenguas. Luego hasta lo pongo a que lo cante la gente. Casi nunca lo pongo. Sí, donde dice... Son las aventuras de un oso fabuloso que está siempre en las alturas, en vuelos maravillosos. Para ti, para ti. Aquí están, aquí están. Los aventureros que por el aire siempre van. Escucha. Para ti. Aventureros del aire. Los de los primeros temas donde hacía yo fingir. Es muy... El pacto Darwin. El pacto Darwin. El campeón. Sale de las sombras peleando como un león. Cuando villanos hay, los atrapan ya sin temor. Llama ya. Si hay problemas al pacto Darwin, el campeón. Hay que entrar en la acción. El campeón de Darwin. Había juego. Yo me acuerdo del pacto Darwin. Había un juego de la familia de ese pato. O sea, Dios mío. Cuando canté el tema de los Muppets Babies. Los Muppets Babies. Queremos disfrutar. Yo los vi. Muppets Babies. Así te habrán dotar. Porque éramos dos cantantes de estudio. Apoyando a los personajes. Y bueno, pues ya habíamos hecho el tema. Dan, dan. Oh, dan, dan. Oh, dan, dan. Du, bi, du, bi, du. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Dan, dan. Ay, por Dios. Muy bien. Ya acabamos. Dentro de los personajes había dos chicas. Que les digo. No más falta la parte del final. Sí, esa parte que dice. Te divierte. Pero está muy aguda. La oye y dice. ¿Y tú crees que entonces la vamos a hacer? Anda tú. Le digo. Conce. Ya era la oportunidad que ustedes la hicieron. Yo la hice. Eso que decía. Te divierte. Esto ya está. No me lo puedo hacer, ¿no? Ya han pasado muchas. Por Dios. Por Dios. Los temas de anime. Uno de los que más me gustaron. Aquí está. aquí está todos saludamos a kiti quien disfruta de una flor de una fiesta y del sol es kit y kit y cantar la tó a gran velocidad son y que el héroe nadie lo puede alcanzar Sonic el héroe Sonic se mueve en verdad Sonic sabe descistar Sonic nadie lo puede aclarar como este hérola de fighting seguiremos juntos adelante unidos con un gran valor en el campo de juego mostraremos ser mejor dios no papá no eso me encanta porque todos los chavitos sobre todo en la fiebre de fútbol hasta las muchachas les gusta y sacan el super campeón que llevan otro de los temas que también me encanta invito a cualquiera que vaya a un partido por favor hay que cantar la canción de los super campeones aunque sea una vez hay que cantar la canción de los super campeones carajo es el tema de Tichibón que habla de que tenemos que salvar nuestro planeta volvemos a empezar la historia se escribirá de nuevo a enorme velocidad nooo te dice tú verás del ojo la tierra hasta su entraña salvarla todos debemos con valor dios dios por qué tenías que irte carajo que habla de que nada es imposible el otro día con unos amigos se hizo la polémica de que significaba chalajet chalaj voy a llorar voy a llorar voy a llorar voy a llorar y unos japoneses me decían que el significado que le daban era justamente que nada es imposible entonces por eso se ha vuelto un grito de guerra la gente sin saber que significa gritan chalaj yo lo sabía es como también un mantra o sea dios no puedo no estoy demasiado sensible con libertad puedes confiar en el cielo azul como si un volcán hiciera una erupción derrite un gran glasear contra la gente de cerca hoy un gran agol no importa donde tú eres siempre es el amigo más tenero no puedo no puedo no puedo es muy 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 no puedo no puedo o sea es muy de la época de oro de dragon ball entonces es muy de esa época es que literalmente con el tema de dragon ball y la popularidad que tenía así le lo hizo a rebotar en todo el mundo o sea literalmente él se convirtió en la voz frontal de la edad de oro mítica de dragon ball cuando entramos en la edad zeta o sea literalmente o sea la lo han se ha convertido en una leyenda y todo porque el director le dijo hazlo tú porque no lo o sea oh dios santito te juro hermoso hermoso yo 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 no me puedo quejar gente ay dios es bello es bello 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 lo que pasa esas canciones o sea son toda mi infancia literal son toda mi infancia joyas de salud joyas de fuerza joyas de defensa vamos a quitar defensa espera cuánto tengo la resistencia al hielo en este equipo resistencia al hielo 1 mejor que nada dentro de todo a ver vamos a ir vamos a ir a a coso vamos a ir a pelear quiero matar belcanas ahora quiero matar belcanas carajo quiero ir a cazar unos cuantos belcanitas que me están haciendo falta para cómo se llama esto para poder terminar de mejorar la katana así que tenemos algo de suerte yo después de dragon ball gt no miro más goku oh te acordás la canción de dragon ball gt de 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 cosas en la canción la canción del piano a ver si está acá no esta no es resplandeciente mi corazón está encantado mi mano y por esto me va a saltar copyright en el video por esto me va a saltar copyright la puta madre me va a saltar copyright me cago en todo dios mío esa canción esa canción después la ponemos completa cuando termine de grabar o sea después la ponemos completa ah fuck literal amo esa canción amo esa canción ahi estoy vamos a cazar un belcanita doblín querido ahi vamos a vamos a lustrar la espada la nueva infinidad de la espada básicamente voy a ir al mercadillo como quien no quiere la cosa creo que te invité no a ver ah una cosa una cosa que quiero hacer eh me disculparan un segundito quiero hacer una pequeña cosa de la tienda no mas es de este juego quiero ver cuanto sale a ver a ver aqui esta un segundito no mas quiero ver una cosa de la tienda a ver cuanto sale ahi bueno despues lo corrigo despues despues lo vemos ehhh ehhh gestor por la duda me de con una cagadada Ah, es cierto, es cierto. Iba a hacer lo de Koso. A ver, iba a hacer esto. Producción de objetos. A ver. Mega drogues. Probando que no me hagan pedazos, eso sí. No es que sea ultramamado, pero es necesario. Esto. Listo. Listo, yo ya estoy. Ya comí, ya todo, así que... Es que literalmente hemos pasado por tantos momentos hermosos. Gracias al anime. Y que la gente lo tacha de que es una no sé qué. Y no es así, o sea... O sea, el anime ha tenido sus momentos fuertes, es verdad. Y ha tenido momentos estúpidos, también es verdad. Pero ha tenido sus momentos hermosos. O sea, historias de superación, de guerra, de ímpetu. De decir, no me voy a detener porque vos me digas que me detenga. Voy a seguir adelante sin importar el desafío. Sin importar el desafío. Ustedes dense cuenta de lo que significa eso. De querer seguir avanzando. De querer seguir siendo mejor. De no dejarse ganar por nada ni por nadie. O sea, eso es lo que a mí me enseñó el anime. Y no sé por qué hay tanta gente que se enoja. O sea, que no, que es dañino para los niños. Por favor, es más dañino la mierda de Peppa Pig que pasan en la televisión. Seamos lógicos, por favor. Es mucho más mierda eso que las series de antes. Hay quienes me pueden criticar. Es verdad, yo lo acepto. Debería estar por aquí. Ah, mierda. Ya, ya la encontré. Ya la encontré. Yo en lo personal. O sea, no me voy a... O sea, no voy a decir más nada. El juego... O sea, perdón. Las series como tal. Historias, leyendas, mitos, de cosas. O sea, de lo... Buenidad, de lo que sea. Empezamos. Creo que olvidé revisar las quemas de esta arma. Me olvidé. Me olvidé las curibayas. ¿Podéis creer vos? Que me olvidé las curibayas. Pero venite para acá, bicho del Meikan. ¡Bien! ¡Eso le dolió! ¡Bien! ¡Bien! Y me tira. Y me tira. ¿Sabes qué? No puede ser. Ya vengo... Dublin. Aguanta un poco. Voy a buscar... Voy a... Voy a buscar cosas, ¿sí? Dame un segundo. Que me olvidé las... Fucking curibayas de los fucking... Yolos, o sea. Listo. Ahí está. Maldito dragoncito del tres al cuarto, ¿eh? O sea. O sea. Me lo hace a propósito, ¿verdad? No. Es... No. 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 recordatorio ordenar mejor mi inventario maldito montón de mierda dejó con hielo por todos lados o sea al fin le hicimos algo de daño la esquivé de pedas me cago en ti Belcana y en todo lo que salvada bien me trepé no diablos tengo poca stamina maldición ya cáete pedazo de animal maldición maldición Al menos no me congeló esta vez. No me congeló esta vez. ¡Rápido! ¡Reviéntenlo! ¡Rápido! Bueno, por lo menos... ¡Rápido! 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 pinche colita de mierda y ya se congeló de vuelta a ver si puedo tirarle un pedrolo encima y ya se congeló Gracias por ver el video. Bueno, por lo menos daño le estoy metiendo. Ahí vamos. Hijo del dragón pendejo. Ya se volvió a congelar el tarado. Menos mal. Bueno, por lo menos le quitamos el hielo de la cabeza. Ok. Este dragón me está tocando los... Ah, bueno. Ya, ya anda medio debiloto. ¿A dónde va? Vamos allá. A ver. Menos mal que siempre cargo bombas conmigo. Pedazo de bicho enfermo. Un minuto. ¿Está hasta abajo? ¿A dónde se fue a dormir? No me digas que está... No. 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 ¿En serio paró aquí? ¿En serio paró aquí? ¿A quién que te fuiste a la Jorska? Aquí estoy ¿Qué hago? ¿Lo reviento? Ah, por piedras Aquí tengo piedras, si quieres le disparo Yo le disparo Mierda Le di a él en lugar de las piedras Mierda 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 Creo que me lo hace a propósito, en serio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!